Después de una semana de altibajos, el Doha Jones pierde más de mil puntos por temor a que la Fed recrudezca la política monetaria presionada por la fortaleza del mercado laboral. Pero, como sucedió el colapso, con una pérdida acumulada de 8,88% en sólo cinco sesiones del 2 de febrero al 8 de febrero el Doha Jones DJI borró las ganancias logradas durante el 2018, retrocedió desastrosamente por debajo de los 24.000 puntos y se situó en niveles similares a noviembre de 2017. En 2017, el índice abrió en 19.872,86 unidades y tuvo una ganancia anual mayor al 20%. El 17 de enero de 2018, el DJI sobrepasó los 26.000 puntos, el 26 del mismo mes llegó a un nuevo récord de 26.616,71 puntos. Con meses entretejiendo máximos históricos, los analistas alertaban del riesgo de una corrección inminente. El viernes 2 de febrero, el DJI se hundió 2,54%. Pero el desplome llegaría en la sesión del lunes 5 con una caída de 4,60% y se magnificaría el jueves 8 con un retroceso de 4,15%. Estas cifras no se recordaban desde 2011, cuando el 8 de agosto el índice anotó un descenso de 5,5%. Índice Doha Jones, cierre diario 3 de enero de 2017, 8 de febrero de 2018, fuente, investing.com. Doha Jones Bolsa Valores Wall Street Economía Coincidiendo con el inicio de la caída el viernes pasado se publicaron los datos de empleo de Estados Unidos. La mayor escalada de salarios en 9 años, 2,9% interanual, y el crecimiento de las nóminas no agrícolas mayor a la esperada, 200.000 puestos frente a 180.000 estimados, generaron sospechas de que el mercado laboral podría comenzar a presionar al alza a los precios. Si los datos del empleo auguraban un crecimiento apresurado de la inflación y por lo tanto, una postura monetaria más agresiva por parte de la Fed, el mercado de deuda lo confirmaba. El rendimiento de los bonos de los Estados Unidos a 10 años comenzó a perfilar nuevos máximos no vistos en 4 años. El 8 de febrero, este cerró en 2.826% igualando niveles de enero de 2014. Cuando la rentabilidad de la deuda se eleva provoca la migración de capitales de la renta variable a la renta fija, suavizando el desempeño de las bolsas. Bono soberano de los EU a 10 años 1 de enero de 2017 8 de febrero de 2018 Fuente, Investing.com Doha Jones Bolsa Valores Wall Street Economía No es secreto que en 2017 la autoridad monetaria estadounidense siguió un proceso de normalización de tasas y que este continuará a lo largo de 2018. Por lo que el aumento en las tasas de interés no era, ni es sorpresa para el público inversor. Ahora bien, si factores como la presión del mercado laboral desencadenan que el ajuste sea más rápido de lo que se espera, entonces sí, crece el nerviosismo. A lo largo de 2017 y principios de 2018, el índice que mide el miedo entre los inversionistas, el VIX permaneció oscilando sin grandes sobresaltos en torno a los 11 puntos. En la sesión del 2 de febrero el VIX creció 28,51%, el 5 de febrero se disparó 115,60% y el 8 de febrero escaló 20,66%. Y al son de los nervios del mercado, el DJI apresuraba pérdidas. VIX, índice de volatilidad, volatilidad a cierre fuente, Federal Reserve Economic Data, Fred, Doha Jones Bolsa Valores Wall Street Economía DJI vs VIX, a 5 minutos fuente, Thompson Routers. Doha Jones Bolsa Valores Wall Street Economía Ahora solo queda confirmar si el desplome del DJI fue una mera corrección de un mercado situado en máximos históricos, o si bien marcó el inicio del fin de la tendencia alcista. El viernes 9 después de una sesión caótica, el DJI cerró con ganancias de 1,38% sorteando el retroceso de 2% de media jornada y recuperando el terreno de los 24.000 puntos. Por lo que, mientras la volatilidad se disipa en el tiempo, se anticipan sesiones no aptas para cardíacos.